Te voy a llevar poco a poco a través de un proceso De manifestación muy poderoso que traerá más dinero a tu vida Tanto si deseas incrementar tu prosperidad Como si deseas atraer una cantidad específica de dinero Esto es para ti Escucha con atención mis palabras e interioriza la información Que lo demás es automático Empezamos El dinero siempre fluye hacia ti con facilidad, frecuencia y abundancia Siempre puedes atraer todo el dinero que quieres y que necesitas El universo siempre ofrece la riqueza que quieres Estás abierto a recibir todas las oportunidades que el universo te envía El dinero, al igual que el aire que respiras o el agua que bebes Es infinitamente ilimitado y puedes obtenerlo con facilidad Te alegra saber que hay una fuente ilimitada de abundancia a la que puedes acceder para poder ir a donde quieras Con quien quieras, gastar, comprar y dar cuando quieras Te das cuenta de que la cantidad de dinero o ingresos que quieres siempre te llegan independientemente de todo Y hagas lo que hagas Estás seguro de que la ley de atracción simplemente funciona y funciona todo el tiempo ¿Qué bien se siente que el dinero fluya? Cuanto mejor te sientes con esto, más rápido y más fácil fluye el dinero hacia ti El dinero fluye tan rápido y con tanta facilidad que ni siquiera tienes tiempo para averiguar de dónde viene Y sabes que no importa si lo descubres o no, pues el dinero simplemente llega Estás agradecido por el dinero que ya está en tu cuenta, en tu billetera, en proceso de transacción O en el bolsillo de otra persona que te lo va a dar Te encanta recibir dinero Te alegra haber dejado de pensar en cómo usar la acción para ganar dinero Te alegra saber que al alinearte con quien eres realmente atraes dinero Y la forma de alinearte con quien eres es ser feliz y sentirte bien Sentirte bien hace que todo salga bien Sentirte bien atrae el dinero hacia ti Lo mejor que sabes sobre el dinero es que nunca deja de fluir hacia ti La cantidad de dinero que quieres te quiere más Y ahora sabes que para que fluya la cantidad de dinero que quieres Debes sentir que ya tienes ese dinero Sabes que no importa dónde estés ahora Lo único que importa es tu vibración Y estás seguro de que puedes ser lo que quieras ser Sintiendo la esencia de lo que quieres ser Eres infinito Eres ilimitado Eres abundancia Agradeces el dinero Aprecias las ventajas que el dinero te brinda Aprecias el dinero que intercambia comida para comer Ropa para vestir Lugar para alojar Entretenimiento que enriquece tu vida Capacidad para cuidar a las personas que amas El dinero no lo es todo Pero el dinero mejora las cosas Expande tu ser Y enriquece tu vida Ahora sabes que puedes seguir la corriente Sabes que mientras estés alineado Estás atrayendo dinero No necesitas calcular tu próximo paso Sabes que puedes fingir Que ya tienes el dinero que quieres Y como lo haces durante el día En realidad lo estás atrayendo a tu vida con una fuerza irresistible Recuerda siempre esto Empezamos fingiendo y terminamos teniendo Te lo repito Empezamos fingiendo y terminamos teniendo Toda manifestación debe seguir un orden Así que disfrutas observando como surgen las cosas Te gusta ver como cada pieza del rompecabezas se junta y te trae el dinero No tienes prisa en absoluto Permaneces tranquilo Y a la expectativa de ver Como el universo se organiza Para traerte más y más dinero Es divertido ver como el universo se las arregla Para traerte más y más dinero Es un proceso divertido Y agradable Sentir que ya tienes el dinero que quieres tener Ahora piensas en este momento En una cantidad específica de dinero Tiene que ser una cantidad creíble para ti Piensa en ese dinero que quieres Ahora se abre un camino directo Para que ese dinero fluya hacia ti Ese dinero ya es tuyo Desde el preciso momento que pides Ya te ha sido dado Estás respirando el dinero que quieres Estás surgiendo el dinero en tu camino Está llegando el dinero a tu vida Estás atrayendo el dinero Eres un imán de dinero Aparece el dinero que deseas atraer El dinero ya está aquí El dinero es tuyo ahora El dinero no está en otra parte Sino contigo Tienes el dinero Siéntelo Regocíjate Da las gracias Por su manifestación Perfecta Y armoniosa Y armoniosa Y armoniosa Y armoniosa El dinero no está en otra parte